Hola, 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 chalichers, y bienvenidos a Barbecue, digo, eh, Barbarquee, el juego de las carnes, digo, el de las barbas y los bárbaros. Quisiera poner a prueba y ver cuál es mejor, si la Valkyria o el bárbaro. Así que, para hacer eso, vamos primero a venir a la arena. Vamos a empezar. Eh, sí, bueno, vamos a esperar que cargue, y vamos primero a seleccionar el bárbaro. El muy tradicional y poderoso bárbaro. Vamos a seleccionar el bárbaro. Ok, empecemos, empecemos. No, no, no quiero recordar el sonido. Se ha colgado, se ha colgado. Ok, ya se ha descolgado. Ok, vamos a empezar. Voy a hacer mis mejores esfuerzos. Eh... Bueno, vamos a empezar con nuestro pequeño barbarito. Vamos, vamos, mi pequeño bárbaro. Tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, barbarito. Ok, ahí hay un hongo todo raro, gigante. No importa, no importa. Vamos a seguir subiendo. Oh, ya ha habido la primera kill. Ok, vamos a ir robando un poco de comidita para ir creciendo. Vamos, vamos. La estrategia aquí es primero empezar a comer. Mientras más comamos, más poderosa va a ser nuestra barba. Y mientras más poderosa es nuestra barba, mejor. Vamos a intentar subir el nivel acá. Nos falta poco, nos falta poco, nos falta poco. Oh, ok, ok, ok. Ok, hemos incrementado la capacidad de ítems. Bueno, vamos muy bien. No nos podemos quejar. Necesitamos... Oh, 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 nos están siguiendo, nos están siguiendo. Ok, uno contra uno, uno contra uno. ¿Piensas que me vas a derrotar? Oh, oh, viene otro, viene otro, viene otro. Oh, oh, este está más duro, este está más duro, este está más duro. Oh, ok, ok. Estamos en el puesto número uno, pero creo que nos estamos complicando la existencia. No tenemos casi vida, así que esto no puede ser nada bueno. Vamos a intentar recuperar nuestra vida por acá. Oh, 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 nos han visto, nos han visto. Ok, vamos a seguir recuperando nuestra vida. Casi, casi, casi completa. Eh... Creo, 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 creo que estamos en problemas. Creo que estamos en problemas, creo que estamos en problemas. No, 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 no. Ok, ok, es un dos contra uno. Qué sucios, son sucios. Ok, es un dos contra dos. Vamos, mi pequeño compañero, vamos. Ok, ok, estamos en primera posición de nuevo. Siempre se me olvida que Barbecue, digo, el juego de Barbarquee, es en equipos. Vamos, vamos. Este es un juego de equipos. No podemos perderlo. Oh, double kill. Ok, estamos en primera posición de nuevo. Vamos a ir con nuestro compañero para ayudarle. ¿Dónde está nuestro pequeño compañero? Aquí está. Somos el equipo más suculento de toda la historia. O sea, nadie va a tocar a mis compañeros. Ok, tenemos que estar en el top tres. Digo, tenemos que estar arriba. Vamos a intentar llevarnos todos los hongos por acá. ¿Dónde están mis compañeros? ¿Pero por qué me deja mis compañeros? ¡Vamos, compañeros! ¡Tenemos que estar unidos! ¡Somos un equipo! Ok, ok, estamos consiguiéndolo. Estamos ganando. Vamos a intentar matar a este hongo. Vamos, muere, muere, muere. Ok, le estamos demostrando a este hongo. ¿Quién manda? Estamos en primera posición y ya tenemos otra mejora. Ok, vamos a conseguir otra tercera bomba. Hasta ahora los bárbaros están demostrando su poderío. Ok, pero no consigo rivales. Y creo que mis compañeros están teniendo problemas por acá abajo. Mmm. Oh, oh, comida gratis, comida gratis. Ok, aquí han matado a uno de mis compañeros. No me parece justo, no me parece justo. ¡Oh, oh! ¡Ataque sorpresa! ¡Ataque chaliche sorpresa! ¡Nadie toca a mis compañeros! ¡Nadie! Ok, ok, se los hemos demostrado. ¡Estamos en primer lugar! Ok, ¿dónde están mis compañeros? ¡Quiero ayudarlos! Ok, ¿piensas que vas a poder contra mí? ¡Soy el poderoso chaliche! ¡Y tenemos nuestra super barba épica! Ah, sí. ¡Estamos destruyendo a todo el mundo! No consigo más rivales para nuestra mala suerte. Pero bueno, ¿dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, no importa. ¡Vamos a luchar con todo! ¡Vamos a luchar con todo! ¡Dos contra uno! ¡Dos contra uno no es nada para nosotros! ¡Activamos nuestros chaliche poderes! ¡Aaah! Ok, ok. ¡Estamos haciendo una masacre total! ¡Estamos masacrando a todos! Ok, acá hay otro. Acá hay otro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha detenido! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me ha botado! ¡Pero no vas a poder contra mí! ¡No vas a poder contra mí! ¡No vas a poder contra mí! ¡Oh! Ok, ¿estamos en primera posición? ¡Estamos destruyendo a todos! ¡Estamos destruyendo a todos! ¡Estamos destruyendo a todos! ¡Estamos destruyendo a todos! Ok, esto se ha puesto pero candente. ¡Esto está candente! ¡Esto está que arde! ¡Vamos! 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 ¡No! Chicos, lo siento por el grito pero me había emocionado. Quería matarles a todos. Pero bueno, hemos llegado a primer lugar si no me equivoco. ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! Ok, perfecto. Quedamos en primer lugar y nuestro compañero quedó en segundo si no me equivoco. O la verdad no sé dónde he quedado. Pero bueno. Hemos hecho muy bien. No ha sido nada malo hasta ahora. Ahora, vamos a probar la Valkiria. Chicos, apuesta sobre la mesa. ¿Creen que el bárbaro es mejor porque tiene barba? O quizás si la Valkiria usa barba, será más poderosa. Bueno, solo hay una manera de saberlo. Vamos a usar la Valkiria. Vamos, mi pequeña Valkiria. Vamos. Vamos. Vamos a empezar comiendo los honguitos rosa. 346 minutos más tarde. Ok, al parecer todos quieren comerse a mi Valkiria. Ok, ok. Me han alejado, me han alejado. Ok, algo está pasando. Están usando hacks todos locos. Ok, no sé qué ha pasado ahí. Estábamos haciendo un uno versus uno. Pero resulta que sí estábamos jugando bien. Ahora sí no sé qué pasa. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar la pelea. Me han dicho por ahí que las Valkirias son mejor para pelea. Así que no vamos a correrle a nadie. ¡Nadie! Y cuando digo a nadie, es a nadie. Eh... No sé qué mejorar ahora. No sé qué acabo de hacer. Pero bueno. Creo que no debí haber hecho eso. No importa. Lo vamos a descubrir después. ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Bueno, no importa. Estrategia. Vamos a matar primero al hongo. Si logramos matar al hongo, todo va a ser mucho más fácil. ¿Dónde está el hongo gigante ese? Ok. Por alguna extraña razón, nadie viene a matar al hongo gigante primero. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado mi estrategia! ¡Oh! ¡Oh! Ok, 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 ok. Me está gustando, me está gustando. La Valkiria todavía tiene esperanzas. Sé que hemos empezado muy mal la batalla. Pero todavía hay esperanzas. Todavía hay esperanzas. Dos contra uno. Dos contra uno. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y no tenemos robo de vida. Ya va. Esto es dos contra uno. Esto no es justo. Esto es dos contra uno. Ya va. Ya va. Y aquí les vamos a ganar. Y aquí les vamos a ganar. ¡Chaliche poderes! ¡Chaliche poderes! ¡Aaah! Ok, ok. Hemos demostrado que en un dos contra uno podemos. Al parecer la Valkiria es superior. Ok, vamos a alejarnos un poco porque nos están complicando la existencia. Lo que pasa es que tuvimos un mal inicio y eso es lo que nos está complicando ahora. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡No te vas a escapar de mis... ¡De mis chaliche poderes! ¡Oh! 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 ¡Auxilio! ¿Puedes moverte? ¡No! ¡Se ha congelado! ¡Se ha congelado! ¡Se ha congelado! ¡Se ha congelado! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Se está congelando! ¡Se está congelando! ¡No! ¡Pero! ¡Aaah! ¡Detesto cuando se congela! Ok, ok. Vamos a recuperar todo lo que hemos perdido. ¡Se ha congelado! ¡No es justo! Ok, creo que no es justo para nuestra Valkiria. Porque se ha congelado. Creo que vamos a tener que hacer otra prueba. ¡Se me está congelando el dedo izquierdo! ¡No se mueve! Ok, estamos fracasando en esto. Estamos fracasando rotundamente en esto. No importa, vamos a destruir esto. ¡Vamos a recuperarnos aquí! ¡Aquí nos recuperamos! ¡Nos han quitado la mejora! ¡Pero cómo osas quitarnos la mejora! ¡Como osas! ¡Como osas quitarnos la mejora! Ok, vas a... ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Pero qué injusticia! Ok, esto ha sido una injusticia total. Ok, ok. ¡No te me vas a escapar ahora! ¡No te me vas a... ¡Pero ya va! ¡Pero se me congela! ¡Pero se me congela! ¡Pero se me congela! ¡Se me está congelando el pad! ¡Ya va! ¡No nos vamos a rendir acá! ¡Toma! 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 Ok, le hemos enseñado quién manda. ¡Le hemos enseñado quién manda! Ok. Quizás no estemos en primera posición, pero... ¿Y el hongo ese? ¡Y el hongo ese! Ok. Ya sabemos que la Valkiria es como que más poderosa. Ah, ¿quieres la revancha contra mí? ¿Quieres la revancha? ¡No lo vas a conseguir! ¡No lo vas a conseguir! ¡La Valkiria es demasiado poderosa! Ok. ¡Estamos en primera posición de nuevo! Ok. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos, Valkiria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi Valkiria! ¡Vamos! 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 ¡Ah! Ok. Ok. ¡Estamos recuperando todo! Ok. Es momento de la venganza. Es momento de la venganza. ¿Piensan que en un dos contra uno me van a ganar? ¡Pues no! ¡Soy una Valkiria! ¡Soy una Valkiria! ¡Mis Chaliche Poderes están en otro nivel! Ok. 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 Los Chaliche Poderes. Los Chaliche Poderes. Están emergiendo en otro. Ok. Se ha trabado de nuevo. Yo creo que si no nos hubiésemos trabado tanto en el juego, hubiésemos aniquilado a todos. ¡Pero hemos quedado en primera posición! Ok. Hemos quedado en primera posición. ¡Que me atoro! Ok. Nos han dado Mushroom Head. Ok. Hemos sido las personas que más aún nos hemos comido. ¡Hemos muerto tres veces y aún así quedamos en primer lugar! ¡Wow! Ok, chicos. Chicos, queda a discusión. La verdad, yo pienso que esta última batalla me ha ido horrible. Y aún así la Valkiria ha conseguido destruir a casi todos. ¡Me he quedado sorprendido! Pero bueno, chicos. Déjenme abajo en los comentarios. ¿Cuál creen que es mejor? ¿La Valkiria o el Bárbaro? Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. ¡Muchas, muchas, muchísimas gracias! Y hasta pronto.